Música Yo soy MacGregor y en el ruedo a este puto tonto le pongo a la altura de mis huevos No puedes jugar en tu mis juegos Me ganas pero loco, tengo más dinero que tu Porque soy negro, porque tengo flow, porque me mide el rabo medio metro Es similar al tamaño de tus orejas con un termómetro Pero eres Mayweather o MacGregor, rapero, te voy a explicar por qué te gano y soy sincero Yo sí soy Mayweather, dentro de este ruedo con una batalla ya he conseguido el 24 a 0 Eres una mierda y yo mejor, por eso el futicata, porque sí es el campeón Yo puedo ser MacGregor en el juego y el cabrón Con una llave, mate al mataleón Tú puedes ser MacGregor en el juego, es un normal, pero solo les oría chupando suelo en el 2K Idiota, me comes la polla y luego te dan más vueltas que una jodida peonza Te hago la liada por detrás ¿Dónde vas? Es un normal Te meto un kate y no te lo esperabas Te lo he metido por la espalda y te he dejado la yugular a la altura de tu farla Pero eres malo, te duele en la tarima, tú ahora dime qué sucede cuando viene y se avecina Yo soy Mayweather en una rima, Mayweather es tu madre, se basa en cuatro esquinas Así es como se hace y se responde, te estoy demostrando el talento que sí se hace La liada de la peonza, está claro que es por detrás y que no eres muy noble Eh, cállate gilipollas, que te dejo roto, te pongo cuatro patas loco y te comes mi escroto No puedes competir contra mí sabiendo que tienes la puesta en escena del Orcos Eres mazo de malo, en serio, es un normal si es que no te soporto Con las orejas que llevas de Tintín, escuchas al oponente antes de que llegue al ring Las orejas no las tiene MacGregor, perdedor, así que no ha sido buena ni una improvisación Yo podría ser MacGregor en esta competición, la paliza te la doy y a ti y a tu entrenador Así es como se hace y es una contestación, por eso sí se hace, yo soy el mejor y noqueo Que yo sea Mayweather con mis orejas, soy Macweather, te pulí sin boxeo Que sí, que tú podrías ser MacGregor y yo podría ganarte, pero es que no quiero Es que no me supones ningún reto, te gano con un puño atado al geto Así, te meto un cate, te dejo chupando suelo y ven a recuperarte tu tate Puto subnormal, si es que no has aguantado ni el puto primer ring del combate Pero sabes que con certeza te duele que tu cabeza parezca un aguacate Así no se hace, yo soy el mejor, soy gol, pero es que no hay ni battle Yo soy el mejor cuando quiero, por eso yo te gano y eso sí que yo lo anoto MacGregor, porque me dejas ganar, pero luego no rajes por detrás al mirar los votos ¡Tiempo! ¡Qué dura esa, güey! Bueno, jurado No quiero ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Futi! ¡Pasa Futi! ¡Río para alte!